GGG, oh, es Venezuela Real Grand, bah, NPR en el MAI, ey, Maracaibo represent, yeah. Mi pronto me vuelvo muy rico, ey, tengo mis talentos, me aplico, ey, yo no he vivido en Puerto Rico, uh, y a su fama no lo he visto, ey, mi pronto me vuelvo muy rico, ey, tengo mis talentos, me aplico, ey, yo no he vivido en Puerto Rico, uh, y a su fama no lo he visto, ey, quiero goro, te lo imploro, ey, trapero, te perforo el lomo, ey, eres trapper, pero como, mm, la fama no llega a ni modo, ey, quiero ser rico y no sé, uh, solo le pido a la fe, uh, un poco de suerte tal vez, ey, pego mi tema, lo sé, esto es trapper, ey, ninguno lo sabe hacer, ey, soy fanfarrón y lo sé, ey, yo soy el Mieke, ey, ey, no hacer mis trapas lucer, ey, tengo mis dotes, ok, ey, tú no me llegas, my friend, ey, tú no me llegas, my friend, ey, ey, quiero buscar oro, viste manito en la pista y yo ploro, cada vez que yo le entrompo a mi pana, le puedo meterte un bolacaposono, fácil lo hago, no pasa mi modo, tú eres becerro, que aquí soy el mono, dale con calma, me llevo el tesoro, llora, convive, tú no lo haces solo, ey, quiero caja, quiero caja, está buscando el caja, yo quiero mucho dinero, yo quiero representar, quiero money para la furia, para mi esposa, mi papá, y quiero mucha, mucha plata, aquí por hoy, bello viajar, con los fines de semana, con los míos, celebrar, en la playa, con billetes, a los pobres, ayudar, con manzino, mucho luz, y mi prenda, regalar, a los cielos de la calle, que reales, de verdad, buscando el oro, los incomodos, sueno muy real sin coro, ey, busco dinero, no pago payola, aquí pego yo solo, pego yo solo, sueno pesado, que es lo que te gusta, caregua, sin modo, uh, a mi me respetan la fey, tú eres payaso, falso como Frodo. Muy pronto me vuelvo muy rico, ey, tengo mi talento, me explico, ey, yo no he vivido en Puerto Rico, uh, y a su fama no lo he visto, ey, mi pronto me vuelvo muy rico, ey, tengo mi talento, me explico, ey, yo no he vivido en Puerto Rico, uh, y a su fama no lo he visto. Tengo la línea de cash, yo quiero money, llego tu papá Asalto los bancos, mercad musical, cuando me pegue lo voy a lograr Yo me hago rico, ya tú lo verás, fuera los falsos conmigo no van Solo regales pueden caminar, por el camino de fama y llegar Un empresario lirical, mi letra no puede agarrar Suelto 2, te cuarga, lo pez, tú pagas la prote, no puedo parar Soy un genio en el compás, Real Trial, capataz Quiero money, quiero cash, quiero money, quiero más Más o menos que lo que tú tienes, no tienes mi flow, tampoco es la de Gaines Tú eres una bruja, mejor que te vueles, no llegas a mi level, yo sé que les duele Causa sorry, drene, fucky, soy de nueve, tú no me mantienes, gano, soy my well Muy pronto me vuelvo muy rico, tengo mi talento, me aplico Yo no he vivido en Puerto Rico, y a su fama no la he visto Muy pronto me vuelvo muy rico, tengo mi talento, me aplico Yo no he vivido en Puerto Rico, y a su fama no la he visto Yo no he vivido en Puerto Rico, y a su fama no la he visto Gracias por ver el video.